¿Qué es la colectividad croata en la Argentina? Las actividades que se van a apoyar de los croatas en la Argentina Por eso es importante saber cuántos croatas hay en la Argentina Cuáles son sus intereses para poder defenderlos aquí también en el Kravatsky Zabar Por eso te invito a que completes y que te incluyas en el primer censo digital de los croatas en la Argentina